¡Hola! ¿Qué va mi hija? ¿Qué haces? ¿De acá? ¿En el evento con MAP? ¿Sí? ¿Sí? No, ahí quedó registrado. Sí, acá en la Plaza de los Artesanos con MAP Y aquí están MAP, están los barros, están en MSR, están en Ricardo el Pajaro ¡No, sí! Espera, a ver, yo llego y hago una averiguación, que son las 5 Espera, a las 5? No, pero aquí todavía MAP, ¿Usted sabe eso? ¿Qué era? No sé. ¿Aca? No, ni idea hoy, ¿no? No, pero el cronograma, que usted pase bien hasta las 5, pero de ahí no sé Sí, el cronograma hasta las 5, pero no, ahí está Sí, pero no, ni idea, ni idea Pues, o sea, si usted está en un... Este... Si usted está en motor ratón, pues sí, alcanza a bajar, pues, de una, ¿no? Ah, ya se desacupó Ah, no, entonces hágale, chingazo, descanse De verdad que este man estaba ahí de... Bob el constructor ¡No, hágale! Hágale, hágale, Jonathan Pues, estamos acá, pues, nos dejaron la máquina de Mortal Kombat 2 en Freeplay Si, juegan, usted se imaginará Ja, 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 ja Ja, ja, ja Sí, chinazo Sí Sí, hágale No, presto, hágale Bueno, entonces... Ahora le escribimos, a ver... No, 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 un ratico más y eso y ya O sea, tampoco a que nos coja la noche Menos mal, ni indicios de agua Entonces, por ese lado bien Ah, listo, listo, chinazo, todo bien Bueno, se cuida entonces Bueno, juicio, bueno, listo, juicio Chao ¿Qué se dijo Jonathan?